Hola, mi nombre es Félix Coromoto Lucena, estamos trabajando con el fútbol menor en la ciudad de Acariboyaraure. Le hacemos una invitación a niños, jóvenes y adolescentes para que formen parte de nuestra academia, donde estamos haciendo una labor integral con el deporte y la cultura, donde estamos llevando principios y valores, formando nuevos ciudadanos. Los invitamos a nuestra academia que funciona acá en la Escuela de Talento, donde queda el tecnológico. Bueno, sin nada más que hacer, le damos la gracia y lo esperamos por acá.